¡Vuelve, vuelve! ¡Vuelve, vuelve! ¡Vuelve, vuelve! ¡Vuelve, vuelve! Se saca. Ahí salga, ahí va, ahí va, ahí va. Los chaparros, ¿quién marca? Ahí. Eso, eso, bueno, no sucede. Durante. 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 Devante, que no sea. A uno, a uno, a uno, a uno, a uno, a uno, a uno. Míralo, míralo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!